Hola, mi nombre es Roberto Vilelio, soy MVP de Directory Services y miembro del programa STEP. Hoy vamos a ver cómo realizar un Disaster Recovery de Active Directory en Windows Server 2008 R2 utilizando el Feature Server Backup. La agenda entonces va a ser primero una introducción del Feature Server Backup, después vamos a hacer una descripción del ambiente laboratorio para luego darle paso a la demo en la cual vamos a hacer la implementación de role, la creación y ejecución del job de backup y el restore del dominio. Para hablar de los requerimientos de este feature tenemos que comentar que está disponible en todas las versiones de Windows Server 2008 y en Windows Server 2008 R2, en la versión Core la salvedad que tenemos es que no vamos a disponer de la consola sino que obviamente para instalarlo y administrarlo debemos hacerlo por línea de camando o si no podemos administrarlo desde otra consola en una terminal que tenga un Windows Server 2008 instalado. Para instalarlo necesitaremos permisos de administrador local o una cuenta con permisos de administrador y para realizar los jobs de backup o de restore necesitamos ser miembros del grupo de administradores o backup operators. Esto es similar a todos los software de backup existentes en el mercado. Los principales cambios que tiene en comparación con las versiones anteriores es que disponemos de la posibilidad de realizar backups o de excluir de él archivos puntuales, tipos de archivos o incluso una ruta determinada de un archivo. Esto puede ocurrir sobre todo con programas como el antivirus o carpetas que están en constante uso y que por una recomendación es preferible no hacer backup. También tenemos mejoras en el rendimiento y en el uso de las copias de seguridad incrementales. Hay mayores opciones para el almacenamiento de las copias de seguridad. Mejoras en las opciones de rendimiento de sistema status, los recoveries. Y una mayor posibilidad de administración por medio de línea de comando o si no por medio de PowerShell. También tenemos una herramienta que puso Microsoft a disposición para poder hacer restore de archivos de NT Backup generados con Windows XP o Windows 2003 sobre equipos nuevos con Windows 7 o Windows 2008 R2. Esta herramienta la podemos encontrar en la página support.microsoft.com Aquí les paso los links. Anteriormente existía esta herramienta para Windows Vista y Windows 2008 pero no funcionaba con Windows 7 o Windows 2008 R2. Finalmente ya está disponible y con ella vamos a poder restaurar un NT Backup sobre cualquier versión de Windows moderna. También podemos realizar tareas por medio de PowerShell. Acá les estoy mostrando algunos comandos para ejecutar con PowerShell como por ejemplo para agregar los comandlets de Windows Server Backup ver la lista de comandlets disponibles y después tenemos tres ejemplos de cómo ver los helps de los comandlets. Podemos ver los helps común con un detalle más extensivo y también podemos ver los ejemplos. La implementación del feature la podemos hacer también por medio de línea de comando utilizando el comando servermanagercmd.exe si hacemos con la opción query vamos a poder ver los distintos roles que tiene instalado nuestro equipo esto nos va a listar tanto los roles como los features que están implementados al ejecutar por ejemplo servermanagercmd.exe-query nos va a mostrar la sección de Windows Server Backup Features de la siguiente forma si queremos instalar el feature debemos agregar la opción guión install y después el nombre del feature ahora vamos a ver la descripción de nuestro ambiente de laboratorio tenemos un dominio que se llama radiance.com.ar en el tenemos un servidor controlador de dominio que posee cuentas de usuarios, cuentas de equipos y diversos dispositivos como puede ser una impresora de red o demás esto es más que nada para que tengan una idea de cuál es nuestro ambiente de laboratorio en el cual vamos a trabajar ahora con máquinas virtual